¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a un video más de Caballeros 5 soles. Si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos, no olvides suscribirte y darle like para más contenido geek, cultural, entre otros. El día de hoy estaré trayéndote para ti el Dato Gamer. En esta ocasión tengo un video bastante especial, ya que vamos a hablar un poco acerca del videojuego más temido y más vendido e incluso más famoso. Me refiero a nada más y nada menos que Outlast, pero específicamente estaremos hablando del primer. Así que sin más que decir, ¡comencemos! Y eso es lo que estoy aquí para, para hacerte creer. Si bien algo que podemos decir acerca de Outlast es que si escuchas el nombre, luego luego se te viene en mente lo que se trata este videojuego. Si no has tenido la oportunidad de jugarlo, no te preocupes, definitivamente es un videojuego que se recomienda si eres fan del terror. Eso sí, lo peculiar que tiene Outlast es que básicamente el personaje no puede ser como Rambo y tampoco puede atacar como todo el mundo quisiera cuando está desesperado y con miedo. Lamentablemente Outlast tiene esa maña, esa peculiaridad de que tu personaje, el que estarás llevando todo el videojuego, únicamente puede esconderse y únicamente puede empujar a sus enemigos. Así que ahí tienes que tener la habilidad de sutileza y sobre todo atención a lo que te rodea. Lo más importante es que podemos activar un modo visión nocturna y esto resulta bastante fundamental para superar pues ciertas zonas, ya que a veces encontrarás al personaje en total obscuridad. Eso sí, en cierta manera tiene sentido que el uso de la cámara sea el más adecuado, aunque sinceramente no sé por qué me pusieron una linterna. Yo en lo particular me recuerda muchísimo a REC o cuando yo vi este tipo de escenas definitivamente pues pensé en esto. Y curioso porque yo no aguanté las películas de REC. Sí, ya ven. Pero ahora a lo que pregúchense, vamos a hablar un poco acerca de esta peculiaridad que es la cámara, ya que lo que tiene pues ahora sí de ventaja es que cuenta con visión nocturna, sin embargo consume baterías. Considero y yo creo en lo personal que esto es el toque más terrorífico y sobre todo que te da más desesperación. Solemos estar acostumbrados a videojuegos que te dan ciertas ventajas, sobre todo visibilidad, y en cuanto te proporcionan un videojuego que necesitas administrar bien el uso de la energía, el uso de tus recursos como que se vuelve un poco más tensa la situación. No sé ustedes, pero básicamente si a mí me dicen que nada más tengo tantas baterías, en este caso, y si mal no recuerdo, son como dos o tres baterías que llevas más o menos. Es bastante tedioso porque si tienes mucho miedo, quieres estar observando siempre a tu rededor. Y a veces los diseñadores de estos videojuegos son muy culeros y te ponen muchas veces lugares bastante obscuros que tienes a fuerza que ir sin linterna, o en este caso, sin cámara. Una ventaja de lo que es este videojuego es que todos los screens que vas a poder estar encontrando son bastante justificados. Eso sí, no podemos decir que no vayan a ser culeros, porque lo van a hacer y, pues, te vas a cagar, hasta Chuck Norris se cagaría con esto. Eso sí, y otra cosa que he de aclarar es que si no eres tan fan de los puzles, pues, vas a tener un poco de problemas, porque si no aguantas esta presión y este miedo, seguramente o no vas a terminar Ablas, o lo vas a odiar, o lo vas a amar, pero al final te vas a desesperar también porque no puedes resolver las cosas. Y he escuchado muchas veces que han terminado buscando los acertigos en YouTube. Es cierto que tu personaje incluso te va a hacer sentir que estás viviendo en el videojuego. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a hablarte del personaje. Si tú vas corriendo en determinado tiempo, vas a empezar a escuchar cómo empieza a jadear el personaje. Y vas a empezar a sentir más miedo, vas a empezar a sentir cómo este personaje se va cansando. Y eso te va a causar un poco más de pánico, porque si atrás te están persiguiendo, él seguirá jadeando cada vez más y más fuerte hasta que el monstruo o la persona o el que te está atacando desaparezca. La ventaja de todo esto es que los enemigos que te vas a estar encontrando básicamente tienen maña. Entonces una vez que tú entiendas cómo juegan o cómo están atacando, básicamente te será pan comido. Pero en fin, esto es básicamente un poco de lo que tú te vas a encontrar en Outlast. Recuerda que si no lo has jugado, definitivamente es recomendable y de hecho creo que es el más recomendado, siguiendo The Silent Hill. Eso sí, yo espero que si te atreves a jugarlo, nos digas qué tal fue tu experiencia. O si ya lo has jugado, pues coméntanos aquí bajito qué tal te fue. Gracias por ver este video y antes de despedirme, no olvides seguirnos en todas las redes sociales. Recuerda que también tenemos Twitch en donde hacemos varios streams. Eso sería todo de mi parte y nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete!